Música Yo que todo te lo leí, ahora te niegas a escucharme No es justo y no entiendo por qué, después que juraste amarme De ver que te hizo pensar, que solo conmigo jugabas Tú te doyaste de mi sed, de mis tardes, mis noches, mis días Yo busco y no encuentro el adiós, si fuera a decirme el motivo De ver que te hizo pensar, que solo conmigo jugabas Quisiera saber si tu amor se acabó, ya no existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy, solo quiero saber lo que piensas Habla claro y sabrás que soy yo, el que al fin dice adiós y sin problemas Música Música Yo que todo te lo leí, ahora te niegas a escucharme No es justo y no entiendo por qué, después que juraste amarme De ver que te hizo pensar, que solo conmigo jugabas Tú te doyaste de mi sed, de mis tardes, de mis noches, de mis días Yo busco y no encuentro el adiós, si fuera a decirme el motivo Música De ver que te hizo pensar, que solo conmigo jugabas Quisiera saber si tu amor se acabó, ya no existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy, yo quiero saber lo que piensas Habla claro y sabrás que soy yo, el que al fin dice adiós y sin problemas Música 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 Música